y hoy nos va a hablar de franillas por supuesto y de la estancia en los primeros días te dejamos también las preguntas para el final si queréis como son dos temas diferentes si queréis cuando termine un tema una pregunta y luego la otra para no mezclarlo de todas maneras las preguntas que son por el chat no porque no funciona entonces prefiero que se desmutean y si quieren quitan cámara y te la hacen directamente vale, vale, perfecto pues nada, que muchísimas gracias una vez más y cuando quieras dale caña muy bien bueno, como siempre muchas gracias por invitarme a participar que bueno, es un lujo poder formar parte de estos cursos que organizan la asociación de la estancia Priego Mejor Mamás que lo hacen todos los años que es un currazo impresionante y que bueno, enhorabuena también a vosotras por todo el trabajo que hacéis y nada, os animo también a seguir con este tema que es súper necesario y este año además que la habéis hecho de forma gratuita para que tenga más al alcance también enhorabuena por la iniciativa por eso que hace mucha falta que haya información sobre la asociación así que enhorabuena y gracias por permitirme formar parte de esto y nada, empiezo con la charla me han tocado unos temas que bueno se lo he dicho a Piri y digo yo de esto podría estar hablando horas y horas y horas pero he intentado sintetizar lo que he podido nos tenemos aquí estando a los 10 de la noche que sea un poquito ameno y bueno, espero que sea suficiente porque ya os digo que me cuesta un poquito sintetizar voy a hablar primero de la abastancia en los primeros días presentarme, aunque bueno ya Piri ha dicho más o menos pues me presento brevemente yo soy una parte de dos hijos, dos niños y tres niñas y soy también médico de familia y BCDC mi maternidad pues como a muchas de nosotras pues me cambió mi perspectiva y bueno me he hecho formarme en la abastancia y al final dedicarme a la abastancia yo tuve una hija muy joven antes incluso de acabar la carrera de medicina y ahí pues tengo puesta esa foto que me gusta mucho que es mi graduación de medicina y tenía a mi niña dos añitos y bueno, con ella tuve una abastancia complicada simplemente por la falta de información que yo tenía y los malos consejos que me dieron los sanitarios bueno, ahora conseguí remontar a base de, bueno, mucha cabezonería y después pues nada he tenido cuatro hijos más he tenido mucha abastancia prolongada abastancia en el embarazo abastancia en el tándem y bueno, he tenido más dificultades de lo que con la primera no fue regular pero ya os digo por la falta de información además también en mi época de residente de medicina y familia formé un grupo de apoyo a la abastancia que se convirtió en la asociación de la madre con una asociación de la abastancia y crianza y además también pues soy docente en cursos para profesionales para familias para todo lo que me llamen pues me encanta eso participar en que haya más información información sobre la abastancia ahí en esa foto que he puesto en el congreso de FEDARMA que fue EMPRIEGO que bueno, que me encanta porque además estaba yo también con mi niña dándole la teta tengo una consulta de abastancia en Sevilla empecé en 2016 lo fui compaginando con mi trabajo de medicina de familia pero bueno progresivamente al final me he dedicado y me dedico en exclusiva a la consulta y en 2017 me especialité en el diagnóstico y tratamiento del frenillo corto en la anquilogrosia y por último ya para terminar pues también escribí un libro La abastancia materna caso real de superación que bueno es un libro donde las mujeres cuentan sus historias de abastancia historias cotidianas historias reales son las mismas historias que cuentan en los grupos de apoyo a la abastancia y bueno lo cuentan en primera persona y como fueron resolviendo sus dificultades encontrando más o menos apoyo y es una forma a mí me parece una forma práctica de darle bueno o sea de convertir todos esos libros que había teóricos sobre la abastancia materna pues en algo mucho más más práctico y ya también pues hablar de una plataforma de formación que he iniciado también este año en 2022 que se llama La Actualízate donde también pues hago cursos de diferentes índoles sobre la abastancia materna sobre todo por eso se llama La Actualízate porque ya os digo yo desde mi primera experiencia con la abastancia que fue debido a la mala información que tuve a la falta de forma que tienen muchos profesores sanitarios es cierto que poco a poco va cambiando la situación pero es cierto que a día de hoy ni en medicina ni en enfermería ni en muchas facultades no se habla de abastancia materna o apenas abastancia materna los profesionales estén formados y las familias también tengan la información en su alcance y ya después de tanto preámbulo empezamos con abastancia en los primeros días ¿por qué es importante la lactancia en los primeros días de vida? Bueno pues aquí me gusta siempre empezar con esta frase que es de Maite Hernández Aguilar la presidenta de la IAM y también forma parte de la ABM la Asociación de Speed in Medicine y dice que el cuidado de la madre y el bebé el cuidado que la madre y el bebé reciben en los primeros días posparto influirá en el futuro éxito de su lactancia de su salud y de su vida entonces es muy importante la lactancia en los primeros días de vida es muy importante la atención que reciben esas mujeres en el hospital que sea una atención adecuada que por desgracia pues a día de hoy en muchos sitios ocurre que no se presta es algo que va cambiando pero a paso muy lento y esa atención determina muchísimo no solamente la lactancia que se pueda establecer una lactancia en esos primeros días a diferencia de que salga con una lactancia mixta o con una mujer con grietas que ya salga del hospital con grietas y que dirían que está todo bien pues eso determina pues el futuro de la salud de tanto del bebé como de la madre porque ya sabes que la lactancia materna influye muchísimo a corto a medio y a largo plazo y entonces una decisión o una situación que influye también en el futuro en sus vidas para que veáis lo importante que es pues que eso que desde el primer momento del minuto uno vaya fluyendo y que los sanitarios sobre todo pues hagamos lo posible para que eso funcione aquí es lo que vamos a ver cuáles son las claves para que la lactancia vaya bien en esos primeros días de vida pues esas son las cosas de las que vamos a hablar lactancia en la primera hora de vida lactancia frecuente un mínimo de 12 tomas al día no esperar a que el bebé llore para ofrecerle el pecho el agarre vamos a hablar un poquito del agarre la lactancia no debe doler ya lo sabemos la succión debe ser eficaz y debe haber buena transferencia de leche no debe haber interferencia ni suplementos ni chupetes ni biberones vamos a tener en cuenta también las misiones y las disposiciones que son muy importantes para saber si el bebé se está nutriendo bien el peso y el estado general empezamos por la lactancia y la primera hora de vida bueno esto ya hay muchísimos estudios que lo respaldan la importancia del contacto piel con piel ininterrumpido es decir mínimo las dos primeras horas el bebé que esté en contacto son ininterrumpidos que es muy importante no hay que detener ese contacto ni para hacer ninguna prueba al bebé ni para pesarlo ni para poner ningún tratamiento ni nada vale entonces ese contacto que se ha interrumpido y favorecer el agar espontáneo que el bebé se agarra por sí mismo y se ha visto que si la lactancia se establece si no hay una separación y se establece en esa primera hora de vida hay más receptores de prolactina en el pecho es decir hay más lugares a donde la prolactina que es la hormona que se encarga de la producción de leche puede llegar y hay más producción de leche vale entonces ahora veremos un estudio que habla de esto además también se ha visto que cuando se hace un agarre espontáneo es decir que dejamos al bebé que se agarre por sí mismo no lo manipulamos y hacemos un agarre dirigido pues hay más posibilidades que este agarre sea mejor porque este primer agarre además crea una huella una impronta que favorece que los siguientes agarres sean mejores entonces es muy importante dejarlo que el bebé lo haga por sí mismo además también se ha visto que el contacto piel con piel ininterrumpido pues disminuye el riesgo tanto de hipoglucemia como de sudatación como de esterilidad es cierto porque a día de hoy en muchos hospitales se hace piel con piel pero no es ininterrumpido no sé te dice la madre no se lo llevaron un momentito porque tenían que hacerle no sé qué y bueno yo veo muchas mujeres en la consulta de la estancia y a pocas se les hace dos horas ininterrumpidas aquí siempre me gusta hablar de un estudio que se bueno tiene ya algunos añitos pero es súper interesante donde se midieron las cantidades de leche que se sacaban las mujeres eran unas mujeres que tuvieron bebés prematuros de 34 semanas y que estaban separadas de ellos y que se dividió en los grupos las mujeres que empezaban a estimularse las primeras seis horas de vida que son las que se estimularon de forma temprana y las que se estimularon más allá de las seis primeras horas de vida entonces aquí tenemos en esta columna las que se estimularon de forma temprana y las que se estimularon de forma tardía y si vemos las cantidades la cantidad inicial de bueno de leche que se sacaban de calostro fue 0,1 mililitros frente a cero y en el 16 259 frente a 87 hay una diferencia considerable además a las seis semanas continuaban con la abastancia el 50% de las que se habían estimulado tempranamente y el 20% de las que se habían estimulado tardíamente sin embargo se dieron cuenta al analizar el estudio que había también diferencias significativas entre las mujeres que se habían estimulado tempranamente entre las que se habían estimulado en la primera hora de vida y las que se habían estimulado más allá de la primera hora de vida hasta la sexta hora de vida entonces hicieron una división entre grupos las que se estimularon en la primera hora las que se estimularon entre la primera y la sexta hora y las que se estimularon más allá de la sexta hora La cantidad inicial fue de 0,1 frente a 0 y 0. A los 7 días de vida, la cantidad fue de 300 mililitros frente a 180 y 125. Y a las 3 semanas, 543 frente a 278 frente a 244. Entonces, se vio que realmente la clave, la importancia era en la primera hora de vida. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esto muchas veces no se sabe, no se le da la información a las familias, a las mujeres. Y muchas veces hay una separación, en muchos casos justificada, otros no tanto. En muchos hospitales, en las cesáreas todavía se siguen separando. Entonces, pues sería importante tener en cuenta eso, esa estimulación a la primera hora de vida y estimular el pecho desde el minuto uno. En las mujeres que estén separadas de sus bebés, pues hacerlo de forma manual, ¿vale? Manualmente estimular, con el objetivo no tanto de extraer, sino de que se ponga en marcha, pues esos mecanismos que hemos visto antes, ¿no? Que se aumenten esos receptores de prolactina en el pecho. Es cierto que la cantidad que se va a sacar es muy pequeñita, pues como veis ahí en la foto, y poco a poco se irán sacando más cantidad. Pero es importante eso, esa estimulación. Entonces, aquí siempre es también que puedan empezar esa estimulación de separación. Vale, voy a poner el vídeo a ver si se puede. Sí. La CLAR-1, estamos hablando de la estación de calocho, pero en general la estación manual es el movimiento que se hace con los dedos, ¿vale? Que es, bueno, ponerlo como se pone ahí, en el vídeo, ¿vale? Y sobre todo el movimiento hacia las costillas, ¿no? El movimiento tiene que ser hacia adentro y no hacia afuera, que muchas veces es el movimiento que nos sale automático. Hacia las costillas y luego juntar las dedos. Es verdad que al principio los dedos a veces no sale, pero poco a poco cuando lo vayamos haciendo de forma rítmica, pues irán saliendo gotitas, que es lo primero que sale al principio, ¿vale? Vale. Y una vez que salen gotitas, pues eso lo recolectamos, pues por ejemplo, con una cucharita. Lo suyo es que eso lo haga la mujer sola, ¿vale? Aunque no están haciendo la estación manual, pero lo suyo es enseñar a las mujeres que ellas lo hagan por sí mismas, ¿vale? Segundo punto, piel con piel o lactancia frecuente, ¿vale? Asegurar un mínimo de 8 a 200 más al día. Y esto implica hacer una lactancia fuerte a los bebés que son dormirones, ¿vale? Porque es cierto que la teoría dice que la lactancia debe ser a demanda, pero bueno, en nuestra situación actual, donde hay muchos partos que son inducidos y los bebés a lo mejor no están preparados todavía para nacer, ¿no? Y nacen antes de tiempo, o son partos que son muy largos, muy prolongados, o son instrumentales, bueno, que muchas veces los bebés no nacen tan activos y duermen más de la cuenta, ¿no? Nacen más adorminados, no tienen reflejos activos, entonces puede ser que duerman y no porque estén saciados, sino porque están en modo, digamos, ahorro, ¿de acuerdo? Entonces es importante que los primeros días de la lactancia sea esa lactancia a oferta, que más o menos, pues unas 12 tomas al día, que suele ser una lactancia cada 2-3 horas por el día y cada 3-4 por la noche. Si hay un contacto piel con piel 24 horas, pues el estímulo para el bebé es mayor y eso favorece que sea una lactancia frecuente, ¿vale? Mucho más que si el bebé está abrigadito y está en su cuna, ¿no? Entonces, siempre que se pueda, pues favorecemos el piel con piel. Y luego la técnica de compresión mamaria es una técnica que ayuda, tanto en los primeros días como en situaciones de dolor, grietas o quise de lactancia, ayuda a que las tomas sean más eficaces y se acorten las tomas, ¿vale? También ayuda en los casos que hay una solución madura o una solución ineficaz, que el bebé trague más cantidad. La compresión mamaria simplemente, como su nombre indica, es comprimir, apretar el pecho sin masajear. ¿De acuerdo? Este es el pecho, pues ponemoslo en forma de C, más en la base del pezón que es cerca de la areola y se trata de hacer compresión, ¿vale? Comprimimos. Y vamos haciendo compresión y descompresión en función de lo que vaya haciendo el bebé. Bien, si esta es la boca del bebé y el bebé está succionando, ¿vale? Pues aquí no hacemos nada. Cuando el padre va a succionar, comprimimos. Al comprimir el pecho sale leche, entonces el bebé volverá de nuevo a succionar. Y nosotros mantenemos la presión. El bebé para succionar, suelto presión, vuelve a salir leche y entonces el bebé succiona. ¿Para? Pues comprimimos. Es decir, se trata de hacer compresión y descompresión en función de las pausas que vaya haciendo el bebé. Y os digo, no se trata de masajear el pecho ni ordeñar, simplemente es comprimir, ¿vale? Entonces esta técnica es muy útil y, bueno, pues ayuda mucho sobre todo en los casos de bebés que son muy dormilones, que tienen una succión ineficaz o en los casos de grieta o en las que se de lactancia. El llanto es un síndrome tardío de hambre. Esto también es muy importante las primeras semanas de lactancia. Yo diría que las primeras 6-7 semanas. Porque los recién nacidos, si están despiertos, es para comer, ¿vale? Los recién nacidos no están despiertos para ver el mundo, ni para estar estimulados, ni para nada. O sea, despiertos es para comer. Entonces, si el bebé está ya llorando, está muy agitado, significa que tiene muchísima hambre. En esa situación en la que el bebé tiene muchísima hambre, es mucho más complicado conseguir un buen agarre y que el bebé succione bien. Entonces, si está muy muy irritado, pues es mejor calmarlo, cuando esté más tranquilo, pues ponerlo al pecho. Entonces, si el bebé está dormido o está adorminado, el momento que empieza a moverse un poquito, mover la cabeza hacia los lados, mover los bracitos. Y en cuanto abra un ojo, ese es el momento, el momento en que está el bebé en alerta tranquila, de colocarlo al pecho para conseguir un buen agarre. ¿Vale? Entonces, cuando el bebé llora, significa que tiene mucha hambre. Agarre correcto, pues también fundamental, ¿no? Que haya un buen agarre para que la infancia vaya bien. Respecto al agarre, no me puedo parar mucho, porque, bueno, él podía estar también horas y horas hablando del agarre, pero sí que quería comentaros sobre la crianza biológica, la postura de crianza biológica, porque realmente es la postura natural del ser humano que se ha visto interferida, pues, por la cultura del biberón y que realmente, si siguiéramos más nuestro instinto y que éramos esta postura, pues, la infancia iría mejor. En la crianza biológica la acuñó esta mujer, Susan Coulson, que es comadrona también en IVC de C. Y ella dice que con esta postura se le da al bebé la capacidad de agarrarse por sí misma, porque se le ponen en marcha sus reflejos, se ponen activos. Gracias a esta postura la gravedad le ayuda a que el bebé se agarre y, además, también se le devuelve la parte instintiva a la madre. ¿Cuáles son las diferencias entre la crianza biológica y la posición clásica? Pues, la crianza biológica, la mamá está tumbada boca arriba más o menos a los 30 grados y el bebé está encima. Como os digo, en esta postura el bebé pone en marcha sus reflejos de cabeceo, de estiramiento, de búsqueda y favorece que haga el agarre de forma espontánea. Además, la madre tiene las manos libres. En la posición de cuna clásica, la de la derecha, pues, la posición adaptada de la adaptancia al biberón. Y en esta posición, pues, el bebé tiene más difícil ese agarre por sí mismo, sino que depende un poco que la madre lo coloque y, además, la gravedad muchas veces le dificulta, ¿vale? La gravedad va en contra de esos reflejos que tiene y puede hacer que el bebé se pelee con el pecho, que se le escape el pezón, que se irrite, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, siempre que sea posible, vamos a hacer la posición clásica. Este es un vídeo de el agarre espontáneo, que al fin y al cabo, pues, en el agarre espontáneo se hace en posición biológica. Les hay los reflejos del bebé, y se hay, coceando, jugando, besando. Para valorar un agarre, pues, tenemos que ver no solamente lo que es la boca del bebé, que es lo que muchas veces se valora, no es que tiene la boca bien abierta, los labios revertidos, está todo bien, no, hay que evaluar el agarre, la postura y la posición, ¿vale? Todo influye en que lo que es la gravedad, pero aquí hay que evaluar el agarre, la postura y la posición, ¿vale? Todo influye en que lo que es la gravedad, hay que evaluar el agarre. El cuello está mucho más intenso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Qué? Pero luego inevitablemente no puede mantener esa tensión aún y puede ser que se vea el agarre perjudicado. ¿Vale? Para poder clagar. Como veis aquí en esta foto, cuando el bebé está... Pues, por ejemplo, el cuerpo... Y la cabeza está de lado, pues hay muy difícil clagar. Es una regla que se utiliza para la posición en el CUNACLAB. Si se cumple, esta es la integración, esta es la cabeza... ¿Vale? Aquí en esta foto, en este dibujito, pues vemos dos bracitos, pues no se cumple la regla del uno. Aquí, en este lado, que si os fijáis en esta foto, si os fijáis en los labios y la boca, puedes decir, ¡ay, pues tiene la boca bien abierta y el agarre está bien! Pero lo que es la posición... Ojeción. 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 También, igual, cuando se da el pecho tumbado, hay que poner al bebé como hasta aquí este dibujito. Totalmente de lado. Para que la cabeza del cuerpo... Respecto a la colocación del bebé, muchas veces, de forma inconsciente, porque la imagen que tenemos es la del bebé en posición de biberón. ojo ojo. A ver. No sé si, si en... A ver un poquito la cámara. A ver un poquito la cámara. Esta postura, la que estoy con el bebé en el codo, la izquierda está en el pecho. Mi teto. Tengo un bebé en el codo y lo que hago es desde aquí llevar teta a mi bebé para acá. Así. Como veis, la cabeza del bebé aquí y además así. Suelen estar los bebés con el cuerpo presionado, la cabeza girada y superando. Mi mano, aquí. El bebé. Cabeza y cuerpo al frente del pecho. No, 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 no. No, no. Y así, con la mano en la troncilla, en la troncilla, en la troncilla, en la troncilla, en la troncilla. Así, con la mano en la troncilla, en la troncilla, en la troncilla, en la troncilla. Carmen, no sé perdona que te corte un segundillo pero no sé si hay problemilla porque no se te escucha bien, se te corta un montón entonces la imagen se te queda parada no sé si que probáramos a que saliera y volviera a entrar es que no sé si me está escuchando Carmen, es que no se te escucha nada entonces no sé si me está escuchando ¿se ha quedado pillado chica o soy solo yo? Sí, se queda pillado y se le entrecorta la voz a Carmen no se le oye nada ahora sí no está escuchando y puede salirse y volver a entrar yo creo que es que es su conexión de internet Carmen, ¿la escucha? a ver ahora Carmen hola, ¿qué pasa? ¿me habéis echado? que no te escuchábamos a ver ahora ¿me escucháis? ahora sí vas bien antes que no sé lo que pasaba que el vídeo se te quedaba cortado no te escuchábamos vale, pues llevo media hora hablando sin que me escuchéis no, no, de las posturas no hemos quedado con las posturas la diapositiva de la postura bueno, yo no es que claro, a mí se me ha quedado pillado vale ¿por dónde iba Ángela? se está compartiendo sí, ¿no? no hemos quedado que no hemos visto bien cuando te has puesto un super sujetado de dos pechos diferentes vale, sí ahí estoy bien ahí es donde se ha quedado sobre todo más fías vale ok bueno, pues eso os decía que que depende como esté como sea el pecho pues tenemos que colocar al bebé de una manera o de otra porque bueno, puede ser incluso que los pechos sean diferentes entre sí porque no son simétricos entonces el el bebé siempre tiene que recibir el pecho de frente hay una una regla que es la regla pezón-colonilla en la que se ve en la diapositiva que si trazamos una línea imaginaria desde el pezón hasta el infinito debe salir al bebé por la colonilla ¿vale? entonces vamos a ver si es que tengo la teta que es que me llega a la pierna prácticamente a ver a ver si lo podéis ver que se cae ahí vale entonces tengo a mi bebé si este bebé me lo pongo yo barriga con barriga veis que el pecho lo tengo aquí abajo lo tendría que agarrar y ponerlo así y modificarlo ¿vale? si yo lo dejo caer se le escapa al bebé entonces ocurre muchas veces que hay mujeres con pechos grandes que el bebé hace un montón de chasquidos y si no es que tiene frenillo no es que hay veces que la gravedad o sea el peso del pecho hace que al bebé se le escape continuamente de la boca ¿vale? entonces en este caso ¿qué hay que hacer? pues dejar el pecho caer en su postura natural y una vez que está el pecho en su postura natural es el bebé el que se adapta y va al pecho entonces aquí no podemos ponerlo barriga con barriga sino que aquí la tenemos que girar de manera que la reciba de frente o sea sería así no sé si se ve bien ¿para qué? se cumple la regla pezón coronilla porque si lo ponemos de lado pues se cumple la regla pezón oreja que saldría el bebé con la oreja ¿vale? en este caso en el otro lado pues sería un poco como así aquí si lo podemos poner de lado ¿vale? pero sería un poco así por eso también respecto al tema el cojín de la estancia ¿es útil el cojín de la estancia? ¿lo recomendamos a las mujeres embarazadas el cojín de la estancia? pues depende depende como sea el pecho si es una mujer que tiene el pecho muy caído el cojín de la estancia no le va a ayudar porque va a subir al bebé e incluso le va a perjudicar la posición del cuerpo del bebé pues eso la ley la de la niña imagina la pezón coronilla veis aquí a la izquierda ¿vale? que le salió el pezón pues con la nuca prácticamente y aquí si bajamos al bebé en dirección a sus pies y aquí sale perdón y yo no veo la presentación ¿no? pues ya ahí ¿y las demás lo veis? sí se ve Carmen sí se ve Carmen a ver si es que en tu ajuste ha puesto principal de pantalla que te veas tú o algo vale pues eso es lo único que hemos hecho ha sido bajarlo en dirección a sus pies es un bebé que estaba muy alto voy a dar el codo lo bajamos o sea bajamos es moverlo lo tenemos aquí en el codo pues lo que hacemos es desplazarlo en dirección a los pies para que que se cumpla esa regla de la pezón coronilla respecto al agarre pues valorar la boca del bebé en el en el pecho esto también es importante pero muchas veces eh cambiando lo que es la posición mejora muchas veces la lactancia o sea no nos centremos solamente en lo que es la boca y respecto a la boca pues lo que todo el mundo sabe ¿no? la boca bien abierta los labios revertidos el agarre asimétrico y profundo ¿qué significa asimétrico? pues significa que hay que agarrar el bebé tiene que agarrar más partes de la areola de la parte de abajo de su labio inferior que de la parte de arriba ¿vale? si este es el pezón de la areola esta es la boca del bebé simétrico sería centrado el pezón en medio asimétrico desde abajo esto es importante para que este agarre sea profundo para que el pezón llegue como veis aquí en este dibujito llegue al fondo del paladar duro en esa zona en la unión del paladar duro y paladar blando que es donde no duele si el pezón no se introduce de forma profunda como veis aquí si se hace de forma superficial pues lo que ocurre es que duele y que además la transferencia de leche no es correcta ¿vale? sale muchísima menos leche yo siempre digo a las madres que prueben ellas mismas si este es el pecho no este es el pezón no es lo mismo presionar aquí empujar aquí que dos centímetros más atrás aquí ¿vale? aquí salen chorros y aquí no pues al bebé le pasa lo mismo si se hace un agarre profundo pues va a sacar más leche que si le agarre superficie ¿vale? la barbilla tiene que estar apoyada en el pecho y el cuello en hipertensión la nariz junto al pecho bueno eso lo ponen todos los libros pero realmente es complicado que estén nariz y barbilla a la vez en el pecho porque los bebés suelen nacer con una retornacia o sea una retracción mandibular la mandibular inferior fisiológica entonces si esta es la nariz y esta es la barbilla no están a la misma altura sino que normalmente la barbilla está más retraída entonces al estar la barbilla más retraída no puede apoyar las dos a la vez no puede apoyar nariz y barbilla conforme el bebé vaya creciendo pues si lo puede nacer pero recién nacido no ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues priorizar contacto de barbilla porque contacto de barbilla va a favorecer el drenaje del pecho y la buena succión de la lengua entonces si priorizamos que pegue la barbilla pues automáticamente la nariz perdón se separe cuando hay un buen agarre además el bebé lo que hace con los mofletes es expandir y no hundirse si hunde los mofletes y hace hoyuelo significa que no es un buen agarre por supuesto no duele y el bebé se queda satisfecho ya os digo no me puedo parar mucho aquí yo me pararía horas y horas en el agarre y mejorar el agarre y técnicas y todo pero tampoco tenemos mucho tiempo y una vez que tenemos un buen agarre que ya os digo sobre todo en los primeros días la posición de crianza biológica es la ideal y cuando hay un agarre que no es pues también con esa postura se puede mejorar espontáneamente el agarre aparte de un buen agarre pues también tenemos que saber valorar tener en cuenta que hay una solución eficaz ¿vale? porque el bebé puede estar muchas horas al pecho pero puede ser que no esté comiendo que no esté comiendo suficiente el típico bebé que en cuanto se para de la teta vuelve otra vez a querer que no está tranquilo que está horas y horas ¿de acuerdo? entonces hay que hablar de esa solución eficaz o no en todos los ciclos de solución hay dos soluciones diferentes una son una es la solución afectiva que la solución no es una solución que se llama y esa solución afectiva la solución pues para relajarse para dormirse para estimular el reflejo de inyección es decir normalmente la toma empieza en esa solución afectiva se estimula el reflejo de inyección y no es que ya se estimula el reflejo de inyección pues empieza la solución ¿vale? o sea la solución nutritiva de comer entonces la solución afectiva es una solución superficial y normalmente muy rápida ¿vale? si echas la boca del bebé pues sería como así rápida y superficial y la solución nutritiva la solución de comer es una solución lenta y profunda cuando hay una solución eficaz pues se tiene que dar entre 10 y 30 succiones nutritivas perdón seguidas si el bebé no llega a hacer 10 succiones nutritivas seguidas es una solución ineficaz y durante una toma pues se van intercalando se empieza con succión afectiva luego empieza con succión nutritiva se para se cansa otra vez alterna va alternando ¿vale? y al principio es normal que vaya haciendo más succiones nutritivas y poco a poco conforme va avanzando la toma pues prevalece la solución afectiva al final el bebé se duerme y se relaja eso es lo que es una toma normal y aquí vamos a ver este vídeo donde se ven las diferentes succiones no sé si lo veis bien no sé si veis la diferencia entre los dos tipos de succiones esta succión es profunda lenta se debe ver el bebé pero esta vez está tragando y esta pues una succión más superficial y el bebé no está comiendo ¿vale? entonces es muy importante valorar si hay buena transferencia de leche o no porque si el bebé está así la mayoría de la toma pues pues mucho tiempo que esté en el pecho ahí no está funcionando más cosas para que la adaptancia en los primeros días vaya bien pues que no haya interferencia ni chupetes ni tetinas ¿por qué? porque la succión al biberón es diferente del pecho con la succión del biberón lo que hace el bebé es un movimiento desde con la lengua desde atrás hacia adelante ¿vale? este movimiento tipo pistón para parar el flujo de leche y la succión al pecho es justo al contrario movimiento es envolverte desde fuera hacia adentro en la lengua así entonces es un movimiento totalmente contrario los primeros días de la estancia pues se ve esa confusión que tiene a pezón que es un bebé que ha estado con biberón se pone al pecho y lo que hace es empujar con la lengua y lo que hace es que se le escapa el pecho se sale del pecho y ocurre también cuando se le hace succión al dedo también lo suele hacer ¿no? se le mete el dedo en la boca para que sucione y te empuja el dedo con la lengua eso es una confusión que tiene a pezón ¿vale? el chupete los primeros días de la estancia las primeras semanas pues puede interferir en el sentido que se pierden tomas porque el chupete lo que hace es sustituir el pecho en la función afectiva en la succión afectiva y eso puede hacer pues que el bebé pierda tomas en esas primeras semanas de la estancia que son muy importantes esa succión frecuente para la producción de leche entonces si disminuye esa demanda pues disminuye la producción y luego pues puede afectar lógicamente la lactancia entonces en la medida de lo posible pues evitar chupetes y tetinas pues las primeras seis, siete semanas de vida muy importante el tema de emicciones y deposiciones aquí sí que incito yo mucho porque esto es fundamental para saber que la estancia está yendo bien ¿vale? es la forma que tenemos objetiva de saber si el bebé está recibiendo alimento ¿vale? el número de deposiciones y de emicciones las deposiciones pues las primeras deposiciones deben ser el meconio que es la caca que veis aquí ¿no? que es la caca negra muy pastosa como alquitrán y se suele expulsar los dos primeros días de vida ¿vale? a partir de los dos primeros días de vida dos, tres ya empieza la gestión de transición que tiene un color marrón y a partir y a partir del sexto día o el séptimo día de vida a partir de la semana empieza la gestión normal que son líquidas y amarillentas ¿vale? cantidad pues más o menos a partir del tercer día debe ser unas tres cacas al día ¿vale? respecto a las emicciones pues es muy fácil una regla muy sencilla el día uno debe hacer una emicción el día dos dos el día tres tres dos cuatro que es tres día cuatro cuatro día cinco cinco y día seis seis ¿vale? cuando vemos unas manchas anaranjadas en el pañal esos son los cristales de urato los cristales de urato no es más que orina concentrada y son normales los primeros días de vida los cuatro primeros días de vida es normal pero más allá del quinto día de vida es un signo de deshidratación es decir el bebé no está hidratado no está comiendo bien entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta respecto a las deposiciones pues lo que he dicho antes los colores pues primero es negra que es el meconio luego es verdosa marrón que es transición y luego normal es amarillo y mostaza incluso con con grumitos blancos si más allá de la primera semana de vida el color es verde persistente puede ser que el bebé no esté vaciando bien el pecho que esté tomando mucha leche del principio que es una leche rica en lactosa y eso hace que las cacas sean verdes si son de forma puntual pues a lo mejor una al día no pasa nada pero si ya se mantienen en el tiempo pues hay que indagar que puede ser que a lo mejor el agarre no sea adecuado o que hay una dificultad si las cacas son amarillas pero con resto de sangre roja esto normalmente son sangre de la mucosa intestinal del bebé puede ser por una fisura que es algo muy raro una fisura anal que es algo muy raro cuando un bebé es bastante exclusiva o puede ser por una alergia alimentaria la más frecuente alergia a la proteína de la leche de vaca si vemos heces amarillentas pero con restos negros suele ser sangre digerida pues seguramente es que la mujer tenga grietas pueden ser visibles o pueden ser internas y el bebé está tragando sangre la digiere y se ven negras y también podemos ver cacas verdes con restos de sangre roja en este caso es muy probable que sea una alergia alimentaria ¿vale? la diarrea no es la textura de las cacas del bebé porque las cacas del bebé las veces son de posición líquidas entonces un bebé con diarrea no es que tenga las cacas líquidas sino que sería un aumento del número de deposiciones y al contrario estreñimiento pues antes del mes de vida ¿vale? los primeros 20-25 días de vida los bebés tienen que defecar a diario y un bebé pequeñito de 7 días de 10 días de 15 días que no hace caca a diario pues habría que indagar y habría que sospechar que no se está alimentando bien ahora lo veremos ¿de acuerdo? a partir del mes de vida la cosa cambia y ya los bebés que están con la estancia materna exclusiva pueden estar varios días sin defecar y no pasaría nada porque la leche materna tiene muy pocos residuos digiere muy bien y entonces pueden pasar muchos días sin hacer caca y no sería preocupante siempre y cuando pues sea blandita sea líquida y el bebé no esté molesto ¿de acuerdo? respecto a lo que comentaba antes ojo signos de alarma puede ser que no esté comiendo suficiente sí esto es súper importante ¿vale? porque veo muchos casos que bueno que pueden ser mucho peligrosos ¿vale? si persiste el meconio el cuarto día de vida claramente el bebé no está comiendo ¿vale? si siguen con las heces de transición a partir de la semana pues también bebés de menos de 20 días de vida que pasan varios días sin defecar eso no es estreñimiento eso es un bebé que no se está alimentando bien ¿qué es lo que habría que hacer ahí? pues ver cómo va el tema del peso ver si hay alguna transferencia de leche y bueno si no puedes suplementar y un bebé que persiste con cristales de orato el quinto día de vida o más allá del quinto día de vida claramente es un signo de deshidratación ¿vale? entonces muy importante tener todo esto en cuenta porque no todo el mundo lo sabe por desgracia he visto muchas veces me han llegado casos de bebés que lo había visto el pediatra lo había visto la matrona y estaban deshidratados y no estaban cubriendo bien y los han mandado al hospital y han acabado ingresados entonces esto voy a verlo a fuego porque es súper importante ¿vale? el peso bueno pues el peso también es importante tenerlo en cuenta todos los bebés pierden peso tras el nacimiento de una forma fisiológica y esta pérdida de peso ocurre en los 3 4 primeros días de vida ¿vale? lo normal porque suelen perder un 7% es importante pesarlo a la alta del hospital o a las 48 horas de vida más o menos y a partir de ahí hacer un seguimiento cada 3 días más o menos hasta que recupere el peso de nacimiento ¿vale? porque ya os digo los bebés pierden peso los 3 primeros días de vida pero ya a partir del 5º día deben empezar a ganarlo no deben seguir perdiendo más allá de los 5º día y por supuesto más allá de la semana de vida no deben seguir perdiendo peso y a los 15 días aproximadamente deben haber recuperado el peso de nacimiento aunque muchos lo recuperan antes pero los 15 días lo que se considera normal ¿cuándo nos tenemos que preocupar? pues cuando hay una pérdida de peso mayor o igual al 10% ¿vale? de nacimiento pues ahí ya deberíamos empezar a indagar y a ver qué es lo que está ocurriendo incluso a suplementar con leche materna ¿vale? ahí puede ser que el agarro no esté bien que hay una anquiloglosia que hay una baja produciendo leche por algún motivo entonces hay que investigar cuando un bebé pierde en torno al 10% y también si ha perdido una cantidad normal pero a los 10 días no ha empezado ya a recuperar ¿de acuerdo? yo me he encontrado muchas veces casos de bebés de un mes de vida que empezaban igual que al nacer ¿vale? y bueno me le pedía que también había dicho que era normal que mientras no perdiera peso no había problema y por supuesto que no hay no debemos retrasarnos en actuar porque si el bebé no está comiendo bien cuanto antes actuemos antes indaguemos mejor ¿vale? y si hay que suplementar pues se suplementa respecto al seguimiento del peso he puesto estos ejemplos espero que sabéis explicarlo bien porque no en todos los hospitales se pesa al alta y muchas veces se recomienda pesar el bebé a la semana o a los 10 días y tal entonces yo he puesto este ejemplo porque yo recomiendo eso pesarlo al alta y luego cada 3 días la ganancia que debe haber de peso es de 90 gramos al día si hacemos estas pesadas intermedias pues podemos ver en qué punto estamos por ejemplo el bebé 1 peso en nacer 3 kilos y medio el día 3 de vida se le pesó al alta del hospital y pesó 3,200 y el día 5 pesó 3,280 bueno pues aquí ya vemos el día 5 que este bebé ya ha ganado 80 gramos o sea ya vemos que está ganando peso lo pesamos a la semana y sigue ganando peso perfecto está bien ¿qué ocurriría si no tenemos esta pesada intermedia si el bebé al nacimiento pesa 3,5 kilos y en la semana pesa 3,280 pues aquí no sabemos en qué punto estamos no sabemos si ese bebé ha perdido más peso y al estar recuperando o ha perdido menos peso pero sigue perdiendo peso ¿vale? nos hace falta esa pesada intermedia otro bebé pesó igual 3,5 kilos el día 7 pesó 3,280 y no tenemos esa pesada intermedia no sabemos en qué punto estamos el mismo bebé pero lo pesamos al tercer día que pesó 3,280 ¿vale? normal el quinto día pesa 3,220 uy esto ya no es normal porque ya a partir del quinto día no debe seguir perdiendo peso pero es que lo pesamos al séptimo día y cuando pesa los 3,280 aquí ya claramente hay que actuar ¿vale? no debo decir no es que tiene una semana y es normal que pierdan peso la primera semana no es normal que pierdan peso los primeros días y a partir del quinto día debe empezar a ganar ¿vale? la ganancia de peso normal pues las primeras seis semanas unos 20 gramos al día que son unos 140 gramos a la semana y luego sí tenemos que saber que conforme el bebé va creciendo pues la ganancia de peso se va ralentizando no sigue siempre el mismo ritmo de ganancia de peso porque si no en lugar de bebé pues serían dinosaurios ¿vale? ¿cada cuánto pesa al bebé? pues al nacimiento a las 48 horas de vida o antes del hospital y cada 3-4 días hasta recuperar el peso en nacimiento una vez que se recupera el peso en nacimiento pues se pesa cada semana hasta el mes y si va todo bien si está ganando bien de peso y la sancia va bien no hay ningún problema pues ya no hace falta pesarlo todas las semanas que sigo viendo mujeres en consulta con bebés de 8 meses 9 meses 12 meses que seguir lleno toda la semana a la farmacia a pesarlo no es necesario ya pesarlo una vez al mes o en cada revisión con el pediatra porque ya os digo como las ganancias de peso conforme va empieciendo se va reventizando pues puede ser que nos llevemos sustos puede ser que lo pesemos una semana y no haya puesto peso y luego una siguiente semana pues haya puesto más peso y compense la semana anterior entonces mejor espaciar esas pesadas para no llevarnos esos sustos y por último pues el estado general también es muy importante ¿no? para ver el estado general del bebé fijando en su aspecto en su piel en su coloración en este amarillito ver que reacciona que tiene buen tono muscular reflejo la boca húmeda y color rosado en definitiva un bebé que reclama alimento que hace unas 8 o 12 tomas al día que se suelta espontáneamente del pecho que hace de posiciones y misiones adecuadas y que aumenta bien de peso pues es un bebé que se está alimentando bien ¿vale? esto es muy importante también porque muchas veces hay una distancia que está fluyendo que está yendo bien pero muchos comentarios externos pues hacen a las mujeres dudar de que otra vez le vas a dar la teta pero este niño está duerme enganchado pero esto ¿cómo va a ser? y muchas veces es una distancia que está yendo bien pero esos comentarios hacen que la madre pues no se no se da confianza tenga dudas y muchas veces empieza con una suplementación con una ayudita de fórmula cuando no es necesario solamente por los comentarios del entorno entonces un bebé que hace buenas tomas que se suelta del pecho que se queda saciado que hace pipi que hace caca que gana peso pues lógicamente está todo bien y esto es todo este noche y esto es todo